Ellas son fundadoras y gestoras de Cuatro Elementos en Espacio Cultural que ha dado mucho en este primer año que se está cumpliendo Rosy Álvarez y Claudia Mosso que es directora del espectáculo que va a empezar a ponerse ahora en escena, ¿verdad? Claudia, Rosy, bienvenida Rosy de Cuatro Elementos Claudia, directora de la obra que es Caía al Mar Bueno, pero hablemos un poco de Cuatro Elementos de todo lo genial que pasa allí en este primer año Sí, cumplimos nuestro primer año en Cuatro Elementos que es un espacio teatral y yo represento al Elemento Agua después está Freddy Virgolini que representa al Elemento Fuego Gente de la Cultura José Luis Britos y Pablo Marquini Bueno, ¿y cómo fue? Porque digamos, en estos tiempos que corren hay que venir y decir, voy a abrir un espacio cultural ¿Qué es lo primero que le decís? Está chiflado, pone un kiosco Es un poco lo que nos dijeron pero igualmente seguimos adelante con el proyecto ¿Quiere decir que un poco chiflados están? Estamos chifladitos Perfecto Y cumplimos un año ya Así que estamos con todos los festejos del año y hicimos cuatro obras Mejor dicho, vamos a hacer las dos en este próximo fin de semana Cada uno de los elementos está en una obra Ya se dio Viri Viri que interpreta Pablo Marquini También la otra obra de José Luis Britos Que es La Rosa de Cobre Falta ahora El Soplón de Dios Y la obra Caí al Mar De la cual yo también soy actriz Y Claudia Mosso es la directora Bueno, y se sostiene el proyecto Se sostiene, digamos, hablemos de lo que hay que hablar Se sostiene, además de culturalmente, veo que sí Han puesto cosas maravillosas Económicamente también Va adelante Sí, va adelante con la presencia de músicos También de un espacio para los artistas plásticos Para los actores de Mar del Plata Y también algunos que vienen de Buenos Aires Y estamos muy felices de este proyecto realmente Y creo que vamos a seguir adelante Y cada vez más, con más fuerza Qué bueno Y ahora se viene Caí al Mar Exactamente Caí al Mar Basado en textos Sí, es una obra escrita Inspirada en los cuentos de Silvino Campo De Silvino Campo, sí Y bueno, ya esta va a ser la segunda temporada Que vamos a hacer en cuatro elementos Tuvimos la suerte de estrenar en la sala Cuando la sala estaba inaugurando Fue la primera obra de Mar del Plata Que se estrenó ahí en el lugar Y bueno, vamos por esta función festejo Este sábado 14 a las 22 horas Que hay invitación para todo el público Con invitaciones dos por uno Así que invitamos a todos a que vengan a verla Y vamos a estar todo el verano Los viernes a las 23 horas Durante enero y febrero Buenísimo, allí está la temporada de verano también Digamos, como es costumbre Mar del Plata Vienen muchas obras de Buenos Aires Pero los lugares de Mar del Plata También sostienen a sus actores Dándoles un lugar y poniendo las obras así Que se pueden ir a ver Que ahí al mar es un ejemplo ¿El sábado a qué hora? El sábado a las 22 horas Bueno Es una obra muy hermosa Aprovechando las bondades del espacio Porque el espacio es muy bello Y bueno, cuando tuvimos la suerte de conocerlo Y tener que poner nuestra obra ahí Pudimos aprovechar el espacio que tiene Así que los invitamos a que vean una obra poética Y hermosa con bellas imágenes Y hermosas actuaciones De Rossi, de Cecilia Mesías, de Cecilia Leonardi Que son las actrices Bueno, estupendo Entonces está la invitación Para ir a celebrar este primer año Allí de Cuatro Elementos Fuerte aplauso para estas Directoras culturales Directoras, actrices Multifusión del mundo de la cultura Y feliz día de la democracia también La cultura que es tan importante Para el sostenimiento de la democracia también Muchas gracias por la visita Seguimos con... ¡Gracias!